Sin embargo, sí se conoce el primero de los actos previstos, programado para la noche del 10 de enero, un día antes de la llegada a la ciudad hace 300 años de la imagen de la Patrona. Se trata de una recreación de la llegada a la ciudad de la Patrona, con una procesión de antorchas y el estandarte de la Virgen, que desde el Toril llegará hasta la Parroquia Santa María la Coronada, donde será recibida por el párroco Juan Pedro Baro, el presidente de la Hermandad de la Patrona, David Vargas, y el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, como depositario de la máxima representación del pueblo de San Roque. El alcalde ha mostrado la total colaboración del Ayuntamiento con los actos que desde la Hermandad se van a programar, el primero de ellos invitando a los ciudadanos a esperar en el Toril, al sinpecado de la Patrona y acompañarlo hasta la parroquia. Aparte de mostrar la colaboración por parte de la Corporación Municipal, del Ayuntamiento de San Roque, en el desarrollo de muchos de los actos que nos han planteado, y principalmente el próximo día 10 de enero, en la noche, se hará una recreación de la llegada de la imagen de la Virgen, de la patrona de Santa María la Coronada, y en el que se pide la cooperación y la colaboración de todos los vecinos y vecinas que así lo deseen, para recibir la imagen en las puertas de lo que es el inicio de la ciudad de San Roque, allá por el Toril, y posteriormente en una suma de la entrega de la imagen a la Corporación Municipal, donde queda desarrollada la soberanía popular del pueblo de San Roque, y compartir esa llegada de la Virgen en la Iglesia de Santa María la Coronada a continuación. Y, por mi parte, únicamente mostrar la cooperación y la colaboración por parte del Ayuntamiento de San Roque, y que esta actividad, aparte de, por supuesto, una actividad religiosa eclesiástica, también comparte, convive con el pueblo de San Roque, el que nos sumemos con distintas actividades a dinamizar nuestra ciudad, a dinamizar nuestro pueblo, que estoy convencido de que todos los comercios y todos los bares y restaurantes de toda la ciudad, pues siempre alrededor de todas las actividades de Semana Santa, de salida profesional, pues siempre se genera una actividad económica importante, y por ello también se suma la colaboración del Ayuntamiento. Y nuestro último ejemplo, pues es Belén viviente, que ha roto todas las expectativas iniciales, en la que la participación del pueblo de San Roque volvió a ser, pues, de una gran mayoría, con un éxito total en cuanto a participantes, en cuanto a visitantes, y donde tuvimos, pues, la realidad dos días de fiesta en el casco histórico de la ciudad y de revitalización económica durante estos días de los distintos comercios. Luego, agradecer también el esfuerzo que desde las distintas hermandades y cofradías, desde la Junta Local de Hermandades y Cofradías, también aquí residenciada en su presidente, pues también colaboran y contribuyen a mejorar la economía del municipio. El presidente de la Venerable Hermandad de Gloria de nuestra excelsa patrona, Santa María la Coronada, David Vargas, adelantó que en breve se va a hacer público el cartel de esta celebración y el calendario de los actos a desarrollar durante todo el año 2015. Ante todo, agradecer al señor alcalde la atención que nos ha prestado esta mañana, y como bien ha dicho, el próximo 11 de enero de 2015 se cumplen 300 años de la llegada de nuestra patrona a la ciudad y hemos organizado una extensa agenda de actos para celebrarlo durante todo el año, empezando, como bien ha dicho el señor alcalde, por un rosario de antorcha, no con la imagen, sino con el sinpecado de la imagen, con el estandarte de la imagen, simulando la llegada de la Virgen a la ciudad de San Roque, iniciándolo en el Torí, y con un recorrido por las calles del casco, y hasta llegar a la plaza de la iglesia, y en la plaza de la iglesia las autoridades nos recibirán. Y entraremos en la parroquia y se ha preparado una salutación a la Virgen, donde participarán varias personas, de entre ellos un sacerdote, representando al sacerdote que recibió a la imagen, que era natural de tarifa, yo como hermano mayor intervendré también, el señor alcalde también intervendrá, y el párroco de la ciudad. Tenemos un año fuerte, preparado, el día 11 de enero a las 6 de la tarde, habrá una función solemne presidida por el señor obispo, a la cual estáis invitados todos los ciudadanos de San Roque que queráis participar, y a los distintos actos. En estos días, la primera semana de enero, se presentará el cartel del tercer centenario de la llegada de la patrona, y presentaremos un calendario de actos, como bien ha dicho el señor alcalde, donde podréis tener las fechas y horarios de todos los actos. Vargas apuntó que en el primero de los actos programados, tras la llegada del estandarte a la parroquia, tras recorrer diversas calles del casco, se ha preparado una salutación a la Virgen por parte del párroco, el alcalde y el presidente de la hermandad. Adelantó Vargas que el domingo día 11, que se cumplen los 300 años de la llegada de la patrona, se contará con la presencia en la ciudad del obispo de la diócesis de Cádiz, Monseñor Rafael Zorno Zaboi, que presidirá a las 6 de la tarde una función solemne.